Según un portavoz oficial, las tropas de Kiev rodean ya la ciudad más importante del este y el cerco es cada vez más estrecho tras la ofensiva del fin de semana. El ejército dice haber roto las líneas prurrusas que unían a Donetsk con Lugansk, también controladas por los rebeldes. Los bombardeos han causado importantes daños materiales, han impactado en una cárcel y han dejado fuera de servicio varias centrales eléctricas. No hay datos sobre víctimas mortales en los combates de fin de semana. En total son unos 1.300 según la ONU. Según el ejército, 568 soldados han muerto desde el inicio de la crisis. Con casi un millón de habitantes, Donetsk es la quinta ciudad de Ucrania. Un tercio de su población ha huido desde el inicio de los combates en abril. La comunidad internacional trata de organizar ayuda humanitaria. Escapamos de las bombas, explica una refugiada. Las bombas nos pasan por encima de la cabeza, aquí y allá. La gente está muriendo. ¿Cuánta gente de Donetsk ha muerto ya? Es horrible. Rusia ha pedido enviar ayuda humanitaria a los civiles de la zona en combate. Estados Unidos, Alemania y la Cruz Roja están a favor, pero Ucrania teme que con la ayuda entren soldados rusos.